Oye, yo no soy tú, pero yo estoy sintiendo la música en mi cuerpo. Yo también. ¿Te parece? ¿Hablamos un poquito de eso? Ay, sí, hablar de música. Especialmente de un grupo que me encanta, que es el grupo Intocable, que es una institución del género norteño texano, que con su música ha derrumbado muchas barreras. Ricky Muñoz, su vocalista principal, conversó con Jimena sobre el momento que hace 10 años marcó un antes y un después en su carrera y además le hicieron una gran promesa. Escuchemos. Intocable, mi querido Ricky, bienvenido. Qué gusto saludarte. Jimena, me da mucho gusto verte y también saludarte y a toda la gente que nos está viendo, de veras. Quiero que me platiques del proyecto que estás haciendo ahorita, Intocable 2011. Estás como recordando, recopilando. ¿De qué se trata? Hay que darle crédito a la gente que se merece darle crédito y fue Amazon Music quien se acercó para esto porque si fuera por nosotros, nunca vemos hacia atrás y nos contactaron para hacer una, conmemorar estos 10 años de cuando nos hicimos independientes. Entonces, tiene un significado muy grande el disco 2011 porque fue cuando nos hicimos independientes, surgieron tantas dudas, era algo difícil y hicimos un, o más bien hicieron Amazon Music también un mini documental. Ahí en el documental hablamos de eso, donde estábamos en un limbo porque para las gentes de México éramos un grupo tejano que era difícil, la música tejana era difícil entrar a México y para los tejanos era música mexicana. Entonces, estábamos con una especie de limbo. Eran como la India María, ni de aquí, ni de allá. Ni de aquí, ni de allá, correcto. ¿Y cómo fueron encontrando el camino en donde empezó a gustar la música? O sea, ¿qué crees que fue ese detalle o lo que rompió con ese estereotipo? La música, la misma música. O sea, nosotros básicamente no encontramos ese camino. El camino nos encontró a nosotros. O es decir, la gente al escucharlo borró nacionalidades y se identificó con ello y básicamente eso fue la misma música. Como te digo, terminó con esas barreras. Fue nuestro propio abogado, abogó por nosotros y ese fue el resultado. ¿Qué le dices a tu público que tanto espera algo en el total? Hay mucho de nosotros que dar todavía, que entregar a la gente y ganas por ganas no faltan. Seguimos siendo el mismo grupo que empezó con Sueños. Y como les digo, cuando el tiempo sea perfecto, los tiempos de Dios son perfectos y cuando sea el tiempo ese van a disfrutar de más música nueva de Intocable. Se los prometo. Me encanta Intocable. La verdad que es un grupo mexicano que ha pasado todas las fronteras y que continúa haciendo música. Me encanta. Además, me acuerdo un poco también su historia, la de Selena, ¿no? Que era ni de aquí ni de allá, pero conquistaron el mundo. Así que me encanta que haya mucho más Intocable. Para rato. Gracias.